Este es un proyecto de cooperación internacional financiado por la Agencia Española de Cooperación y ejecutado por la Fundación CIDEAL en colaboración con la CIDEAL MAGOC, la Asociación DARNA y la Fundación Oriente Occidente. Es un proyecto de promoción y defensa y garantía de ejercicio de derechos humanos básicos y sobre todo dirigido al colectivo de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. La CIDEAL MAGOC y la FALTA En este momento, mehuí, mehuí, mehuí. En este momento, mehuí, mehuí. Porque no mehuí. En este momento, mehuí. Mehuí, mehuí. Senadora. Celso. La historia de la Comunidad y la Comunidad y se le decía, me dijeron a un niño que me dijo que no me quedé con el interior para hacer nada, sino que no me quedé con ella, para que me quedé con ella. O sea, en realidad es que me quedé a mi boca, pero al menos me quedé con ella, me quedé con ella. Gracias por ver el video.